Hoy vamos a hablar de uno de los futbolistas más especiales, y esto es de verdad, lo vais a ver ahora, de la serie. Vamos allá. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcho, grazie ragazzi, forza, soy calcho. Bienvenidos a un nuevo vídeo, segundo vídeo que sacamos en esta cuarentena. José, ¿se nos está haciendo larga o no? ¿Cómo va esto? Sí, porque sobre todo nos habían dicho que comenzaba esa cuarentena, que tiene 15 días, pero es que llevamos 4 o 5 días y todavía no cuenta la cuarentena, cuenta a partir de ahora. Entonces, todavía nos queda mucho por delante, la verdad que de momento está haciendo a menos, pero va a costar, va a costar. No, y aquí en España ya se está diciendo que no van a ser 15 días, que va a ser incluso más. En Italia, por ejemplo, ya se habla de que, acuérdate, que se hablaba de que la serie iba a volver el 3 de abril. Se habla de que en mayo, como muy pronto, es decir, nos tenemos que tomar esto con calma, seguiremos sacando vídeos, por supuesto, y como recomendación y como petición, os pedimos que os vayáis suscribiendo, porque esta historia de verdad que os va a gustar mucho, y todo el contenido que vamos a ir sacando en el canal durante este parón de fútbol en general, pues también estamos seguros de que os va a gustar mucho. A ver, José, vamos a hablar de Tomaso Berni, que es un personaje del calcio al final, y nunca mejor dicho, es un auténtico personajazo. Tiene mucho que contar toda su historia, pero que los que se paren únicamente a ver los partidos de fútbol, no tendrán ni idea de quién es Tomaso Berni, porque lleva seis años sin disputar un minuto. Lo que pasa, que te acordarás del partido entre Inter y Cagliari, hace ya unos meses, en enero, o finales, no, principio de febrero, finales de enero, creo que eran finales de enero, en el que expulsan a Lautaro, que empata el Inter en Giuseppe Meazza, también expulsaron a Tomaso Berni, y fue como un meme, ¿no?, porque llevaba seis años sin jugar y le expulsaban. O sea, era final, yo creo que mucha gente lo ha ubicado por esa expulsión. Sí, sí que es verdad que tenía conocimiento de quién era Tomaso Berni por verlo en las convocatorias, pero hasta que posteriormente no empezamos a investigar sobre esta historia no lo sabía. De hecho, una de las veces cuando fui a ver el Atlético de Madrid-Inter, al Wanda Metropolitano, a mixto sobre la temporada, la temporada pasada, veía un señor calvito con el chándal del Inter que daba las mismas, es que daba, pensaba que era Spalletti, y daba la misma sorda, la misma cantidad, y digo, ¿quién es este chico? Y luego pensaba que era un ayudante, pero no, es Tomaso Berni. Este chico, que decías chico, pero ya era un señor mayor, o sea, tiene 37 años, el bueno de Tomaso Berni. Vamos a contaros un poco su historia. Nació en Florencia en 1983, hace mucho tiempo. Empezó en las categorías inferiores de la Fiorentina, pasa a las categorías inferiores del Inter, sin embargo, no debuta. Y de hecho, hasta el día de hoy, todavía no ha jugado ningún partido oficial con el Inter de Milán. Sin embargo, que no haya debutado con el Inter, no significa que su carrera haya tenido muchas peripecias, por decirlo de algún modo, porque de hecho, él, durante sus primeros años en el fútbol, todavía no en el fútbol profesional, sino en el fútbol italiano, era un habitual en las categorías inferiores de la selección italiana. De hecho, era el número uno de la selección sub-17, cuando José se marcha a Inglaterra, se marcha a jugar al Wimbledon, o sea, es un poco random todo, pero se marcha para jugar en el Wimbledon inglés, siendo el portero titular de la selección sub-17, y sin embargo, nos encontramos que allí no juega nada. Un Wimbledon que recordamos más por ese torneo de tenis que por realmente las categorías en las que ha estado el equipo inglés en los últimos años. Y sí que es verdad que ha tenido importancia en categorías inferiores de Italia, pero hace poco, cuando Padelli no estaba jugando del todo bien, se decía que estaba más cerca de jugar Stankovic, el hijo de la leyenda, que tiene 17 años, que ni siquiera es titular en el Primavera, que el propio Berni, así que ahí habla un poco de que es más un jugador de vestuario que realmente por méritos propios. Sí, al final, como comentábamos, lleva ya seis años sin disputar ningún partido oficial como tal, y eso al final le acaba pasando facturas. Si volvemos a sus orígenes, hay que comentar que prácticamente nos vamos a encontrar que durante toda su carrera es un futbolista que no ha tenido continuidad, quitando la ternana, que cuando vuelve de Inglaterra es en el equipo en el que empieza a jugar, en Serie B, donde juega bastantes partidos, posteriormente no le hemos visto siendo o estando entre los habituales en el once. Eso sí, abandona la ternana, se marcha a la Lazio, cuesta casi un millón y medio la Lazio el fichaje, y apenas juega porque está por detrás de Muslera como tercer portero. Es cierto que ante algunas lesiones en algunos momentos de la temporada, pues acaba teniendo minutos en la Lazio, pero ni mucho menos es un portero que se asiente como titular. Cuando se marcha de la Lazio, se marcha al Sporting de Braga, otro destino un poco curioso, porque al final no tiene ninguna vinculación con el norte de Portugal, volverá a la Sampdoria, volverá a estar en el Torino, también muy pocos minutos en estos dos equipos, y posteriormente vuelve a la que en su día había sido su casa, que era Giuseppe Meazza, y desde entonces hasta ahora ha estado en el Inter, sin embargo, como decíamos anteriormente, desde que llega al Inter, en la temporada 2013-2014, hasta ahora no ha jugado ningún partido oficial. Sí, la verdad que es un caso bastante extraño, es que se habla de la importancia que tiene en el vestuario, de lo que se apoyan en él los entrenadores, de que lleve tanto tiempo sin jugar un partido como titular en este Inter. Sí que es verdad que hablamos de un poco Tomás Overni, del tiempo que lleva en el Inter, que ya lleva unos cuantos años, pero es que actualmente no ha renovado contrato de momento, ha ido renovando temporada a temporada últimamente, y de momento no se ha hablado de esa posible renovación. Hablamos de esa importancia que tiene la presencia en el vestuario del Inter, además es un portero muy adicto al trabajo, y además sobre todo también le usan para ser un pilar fundamental para los jóvenes, y que sobre todo es una referencia para esos entrenadores que ha tenido desde 2014, que desde luego han sido muchos en este Inter inestable. También hablar un poquito de lo que significa el salario, que yo creo que Dóde Tomás Overni es algo asumible, que son 200.000 euros anuales, y que solamente Agumé y Expósito están en las cifras cercanas, y ellos hablan un poquito de que, porque ellos tienen contratos juveniles, hablan un poco de que Overni se ha rebajado mucho el sueldo, y que no quiere ser un escollo para continuar en el Inter, aunque sí que es verdad que mantenemos todavía esa duda de si seguirá el año que viene. No, desde luego nuestro amigo Tomás Overni, que a partir de ahora seguro va a tener un hueco muy importante en los corazones de todos los aficionados del Inter, que no lo conocieran, que seguro que son la mayoría, y también de la gente que sigue Soicalcio, porque Tomás Overni está demostrando ser alguien un poquito especial, ahora llegaremos a lo más importante, pero es ese sueldo que comentas, al final es obvio que un tercer portero que no tiene minutos, que está antes alguien del Primavera, el propio tercer portero, pues es normal que tenga que tener un sueldo bajo. Una figura que es cierto que en algunos momentos, este vídeo nos lo pidió hace mucho tiempo, hace mucho tiempo ya, antes de que llegara incluso el mercado de enero, nos comentaron algunos seguidores del canal que pudiéramos hablar de Tomás Overni, nos lo compararon un poco con el Pepe Reina italiano, que es un tema curioso, es obvio que Pepe Reina ha alcanzado cotas muy altas, que ha demostrado ser un portero de primer nivel, pero es verdad que en esa cohesión de vestuario, sí puede tener un papel similar a Reina, bromas, más allá de que los dos son calvos. Aunque te voy a dar una anécdota, bueno, una anécdota, un recuerdo que lo vais a ver en una foto, Tomás Overni en su día tuvo pelo, o sea, no una melena como tal, pero sí tuvo pelo, así que no toda su vida ha sido calvo. Si te parece, José, vamos a hablar del tema principal del momento, y es que Tomás Overni, más allá del fútbol, a ver, también es alguien que tiene tiempo libre, quiero decir, o sea, no tiene tiempo libre porque tiene que entrenar, igual que todos sus compañeros, pero no tiene seguramente las presiones de un Lukaku, un Lautaro, que tiene que estar mucho más centrado en su físico, o entrenar al 300-400%, porque sabe que va a estar cada tres días jugando un partido. Tomás Overni no iba a decir que es un vividor, se puede decir que sí, en el tema espiritual, quiero decir, o sea, al final, él tiene una mentalidad, yo creo que muy difícil de encontrar dentro del fútbol, porque le encanta leer, le encanta la música, se ha mostrado como un apasionado de la cultura de los años 60 y de los años 70, hablando de lo de leer, por ejemplo, entonces aquí ha apuntado que su libro favorito es Soñaba con África, que yo no sabía que existía ese libro, del escritor italiano Kuki Gallman, y de hecho este libro le hizo casarse en Kenia, o sea, que a mí me ha parecido brutal esto. Oye, parece el hombre perfecto por lo que estamos comentando, porque además lee muy bien, sabe muy bien elegir qué libros leer, ha sido importante en su vida privada, y desde luego que no lo están pintando para que cualquier mujer italiana que no tenga un amor cuarentón, aunque bueno, parece que ya está acogido, además Overni era el hombre perfecto, y seguro que no ha acaparado muchas portadas del intervío en hombres, pero desde luego que podría haber sido, por su físico y por lo que cuenta de vividor, un hombre importante para esa mujer. Pero por su físico, podemos hablar de un Jason Statham italiano, fuera bromas, quiero decir, de que no reparte como Jason, pero quiero decir, físicamente se da un aire incluso, y el hecho de que este tema que hablábamos de la importancia de África, que este libro él ha dicho muchas veces que es el libro más importante que ha leído y que ha influido mucho en su vida, comentamos, se casó el año, no, en 2018, se casa con su mujer, en la tribu Pocot, o sea, de las fotos vais a flipar, que estáis viendo ahora, que es en mitad de la nada, casarse ahí, en unos rituales ancestrales, y no le bastó, porque posteriormente dijo, bueno, voy a repetir, me voy a casar otra vez con mi mujer, y me voy a casar en Asia, en Latinoamérica, siempre en sitios así como aislados, o sea, las bodas tradicionales a él no le van, se casó varias veces con la misma mujer, siguiendo ritos, o sea, es un máquina. Desde aquí nuestra admiración total a Tomaso Berni. Podría haberse casado en el Caribe, como hacen todos estos futbolistas famosos, y dejándose muchísimo dinero, pero no, Tomaso Berni, es un hombre muy diferente, es un hombre más humilde, por lo que parece decir. Sí, 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 para acabar decimos, que es un tema interesantísimo, porque él va mucho más allá todavía, tocaba la guitarra, tenía un grupo de música, hasta que se lesionó el de Domeñique, y tuvo que dejar de tocar la guitarra, o sea, fantástico. Seguro que estarían temblando talentos, como Juanes, o como Alejandro Sanz, del pobre Tomaso Berni. Tremendo lo de Tomaso, y nada, descubrí su historia, yo creo que ha sido, un poco, para rellenar un poco estos días de cuarentena, un personaje que nos va a encantar de cara al futuro, aquí en el fútbol italiano, y que está demostrando que, veremos si renueva o no con el Inter, pero yo creo, José, que un hueco en nuestros corazones merece. Sí, y además tendremos que intentar sacar su cromo, para ponerlo ahí al lado, con nuestros amigos del Pordenone, con nuestro amigo Borini, o incluso con nuestros amigos, Chalanoglu, y que sigue haciendo el Fusión de Gop. Si te parece, hoy para despedir, además de recordar a la gente que se suscriba al canal, os ponemos un vídeo, con las mejores paradas de Tomaso Berni, y no sé si esperáis este vídeo, pero es fantástico. Fusión de Gop ¡Gracias! 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 ¡Gracias!